Para reducir los índices de accidentalidad, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja adelanta una restricción para vehículos pesados que transitan desde la puerta del 25 de agosto de la refinería de Ecopetrol y el sector del barrio El Boston, tramo que conecta con la vía nacional en el intercambiador de La Virgen. Fernando Lizarazo, comandante del Ente Regulador de Tránsito, detalló esta medida. Efectivamente es la resolución 23.000.889 del 31 de agosto del 2023 que salió nuevamente donde hay una restricción para vehículos de más de 10 toneladas en el sector que comprende desde la puerta del 25 de agosto, transversal 29, calle 61, la vía principal de fertilizantes, vía principal del barrio El Boston. El horario de restricción para este tipo de vehículos es desde las 11.45 de la mañana hasta las 1.45 de la tarde. Este es el único horario de restricción, por eso nuestras unidades de tránsito se encuentran en este sitio para que los vehículos de más de 10 toneladas ingresen a parqueaderos y no transiten por este sector. El comandante añadió que esta acción se toma debido al aumento que se tuvo en el reporte de accidentes de tránsito que involucraban vehículos de carga en horas pico, donde transitan trabajadores y estudiantes principalmente. ¿Por qué se toma esta vía? Porque a este horario es el flujo vehicular más grande, sobre todo de estudiantes, y la idea es proteger a nuestros estudiantes de cualquier tipo de accidente. En las horas de la tarde, a partir de las 5 y media, 5 y 40, de manera preventiva, mandamos agentes de tránsito a este sector. No hay restricción, pero sí los enviamos de manera preventiva para disminuir la velocidad de este tipo de vehículos. Finalmente, habló sobre el resultado que ha tenido la medida e invitó a la comunidad a respetar las señales de tránsito. Afortunadamente nos ha mitigado la accidentalidad. Veníamos realmente de una situación difícil de que a este horario había mucho accidente, entonces mitigó, minimizó los riesgos de accidentalidad en este sector. Con esta medida, se da respuesta a la pregunta que muchos barraqueños manifestaban sobre la presencia de alférez en horas de mediodía, sobre ese tramo vial del puerto petrolero.